Bueno, pues les quiero presumir y les quiero, obviamente, compartir que, bueno, pues el maestro Víctor Sánchez, pues fue, obviamente, una de las, bueno, no, una, fue una persona que hace aproximadamente tres años y medio, pues, este, tuvo a bien invitarnos a este gran proyecto de cultura de paz y, y pues, eh, a partir de este momento, de ese momento, hacia nuestros días, pues, bueno, nos enganchamos como las abritas, ¿no? Porque ya no pudimos dejar de seguir, eh, obviamente, capacitándonos y haciendo acciones, intervenciones y, y bueno, él, en aquel entonces, se desarrollaba como secretario general del ayuntamiento de Guadalajara, hay que decirlo, eh, tuvieron, pues, esta acertada decisión de implementar ese eje de cultura de paz y, entonces, bueno, pues, ahí, pues, inició todo este tema de la travesía y, gracias a, a esta buena decisión, pues, hoy nos encontramos aquí, no solamente este grupo, sino muchos grupos que, obviamente, han, este, hecho ya de la cultura de paz una manera de vivir cotidiana. Y, bueno, hoy, actualmente, el maestro, bueno, aparte de toda su expertise, ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo ahí, eh, en su currícula, bueno, actualmente, dirige, es, la, la parte central, la cabeza, nuestro líder, nuestro tótem, no sé cómo llamarle, eh, en este tema todavía, y, y se conformó, y se conformó, conformó, una red de gestores de paz y, este, el, bueno, yo creo que, más que nada, esto nos puede, este, decir acerca de este gran proyecto y, la verdad, ojalá, que todos y todos, al terminar este curso, pues, este, tengamos esa gran oportunidad de incluirnos a esta red de gestores de paz, porque, realmente, pues, es un proyecto único, es un proyecto, eh, donde, obviamente, hay que caminar juntos, hay que aprender juntos, hay que llorar juntos, hay que desesperarnos juntos, porque, bueno, eh, como él también lo ha dicho, ¿no? Bueno, la cultura de paz no es un tema romántico, es un tema de acciones y de, obviamente, también de frustraciones, ¿por qué no decirlo? Bueno, bueno, yo quiero, eh, ya, eh, este, darle el uso de la, de la voz, darle la bienvenida a este espacio y territorio de paz, muchísimas gracias, maestro Víctor, porque, bueno, pues, sabemos, este, bueno, hoy todos tenemos una agenda así de grandota, ¿no? Pero aquí está el maestro con este gran tema sobre educación por la paz y me da mucho gusto porque yo creo que hoy con lo que está pasando, pues, en el mundo europeo, en España, pues, yo creo que me siento muy fortalecida, muy triste por lo que está pasando, pero creo que muy fortalecida porque, pues, vamos en la dirección correcta, ¿no? Yo creo que aprender y buscar la paz es la mejor herramienta y, pues, eh, para poderla practicar hay que aprenderla. Muchísimas gracias, maestro, y bienvenido. Gracias, maestro, ya lo ando. Un aplauso, señor, 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 a Diego, a Luis Isolador de presentarnos, una manera muy generosa, como siempre. Y, bueno, pues, yo quiero saludar a todos los que están aquí presentes y también a los que nos están viendo desde su casa, desde su oficina, en lo virtual, que, pues, hay que decirlo también, es una gran ventaja, el hecho de que podamos estar en la virtualidad bueno pues voy a platicar vamos a hacer una charla, la idea es que no sea esto enfadoso, tedioso ni nada por supuesto agradecer a Vero a su espacio Sintacafeína, un espacio que lo venimos diciendo hace muchos días, hace muchos tiempos ya se ha convertido en un referente de la cultura de un espacio y territorio de paz también y bueno también a su asociación civil como yo construyo paz y también quiero saludar a la directora rectora de la Universidad Metropolitana que está secundando de manera agravínica y a todos, sobre todo a ustedes porque precisamente hablar de educación es hablar de formación, de capacitación y lo que estamos haciendo es tratar de aquí nosotros entonces lo primero que tenemos que decir es eso educarnos si no conocemos pues el que nada tiene nada da y necesitamos tener esas habilidades desarrollar esa capacitación para entender por donde vamos la violencia pues normalmente me gusta empezar hablando de cifras y todo lo demás pero las cifras ya las conocemos la impunidad los conflictos etcétera justo la segunda guerra mundial pues trajo la revolución de las regiones unidas como un esfuerzo de todos los estados, los países es para buscar prevenir este tipo de conflagraciones de conflictos como el que vivamos actualmente entonces precisamente ¿qué es la educación para la paz? bueno la educación para la paz es desarrollar habilidades así como aprendemos a manejar aprendemos a escribir aprendemos a hablar aprendemos a comunicarnos en realidad estamos desarrollando habilidades y lo primero que también me gusta decir mucho en mis discursos es cuando hablamos de paz no hablamos de vida romántica sino hablamos de acciones muy concretas de lo que vamos a estar insistiendo en toda la plática precisamente de lo que es esta situación de la educación para la paz entonces el desarrollo de habilidades el aprender precisamente estas habilidades para convivir con personas y pueblos de forma pacífica o vivir sin violencia sería una forma muy amplia de definir lo que es la educación para la paz pero ahorita vamos a ir poco a poco diciendo que es este desarrollo de habilidades claro vamos a ir platicando vamos a ir charlando no vamos a alcanzar a meternos a tantos detalles porque entiendo por ejemplo el conflicto una vez tenga una sola ponencia para el conflicto el abordaje del conflicto cómo poder desactivar los conflictos o los mecanismos o las técnicas para la resolución de conflictos aquí vamos a hablar de lo importante y la trascendencia de estos rincones de cómo podemos establecer esa educación para las abogadas y bueno todo cuando hablamos de convivir con personas pues es algo inherente a la persona al ser humano los abogados decimos que donde hay un grupo de personas ahí también hay derecho hay normas jurídicas hay normas que nos regulan la convivencia pero de inmediato también hay conflictos donde hay precisamente ahorita simple y sencillamente se nos caía ya el micrófono si había un micrófono si yo le digo a ver o vero está muy el centro de la pantalla qué tal si le doy un cuadacito o le digo de una manera gentil pues al final son problemas que hay que abordar entonces el conflicto es parte de la naturaleza del ser humano se va a presentar y el conflicto igual donde hay un grupo social donde está la humanidad en cualquier parte siempre va a haber conflicto y todos lo sabemos porque nacimos antes de que nacemos nacemos llorando y los que somos padres de familia los que convivimos sabemos que permanentemente nos levantamos y ya hay conflictos pero el problema no son los conflictos sino el abordaje cómo abordamos esos conflictos en nuestra vida diaria en nuestra cotidianidad y bueno entonces precisamente la educación para la paz va a buscar cómo vamos a buscar los mecanismos para convivir en paz y entonces cómo retrotraernos nosotros mismos incluso de lo que estoy preparando esta plática esta charlita pues habla precisamente de esto que tenemos que empezar con nosotros mismos la niñez y todo lo que estamos también platicando pero la conciencia cómo vamos a hacer conciencia yo mismo que me formé resolviendo conflictos y trataba de castigar delincuentes en la fiscalía yo mismo me he generado hoy una concepción mucho más amplia me ha dado mucho la cultura de paz porque yo si veía la cultura de paz hace muchos años como una idea romantiquita no así esos cuates del 68 del movimiento de los 60 de amor y paz y ahora veo que precisamente como es de compleja la violencia a veces estamos en una partecita de nuestras vidas y algo que es muy importante el autoconocimiento el yo porque efectivamente si ahorita nosotros pudiéramos vernos en un espejo pudiéramos vernos completamente nuestra conciencia pues a lo mejor nos damos cuenta de cosas que ni sabíamos por eso esas herramientas empiezan por la conciencia del yo la conciencia de la niñez de los jóvenes etcétera en todos de conocernos porque cuando nos conocemos en términos de cultura de paz y de educación para la paz nos damos cuenta que efectivamente todos los conflictos que se pueden generar o que estamos generando conflictos o estamos generando violencia y nos damos cuenta porque no somos conscientes de eso entonces es importante primero la persona a partir del yo y de ahí el otro como también me hago consciente del otro que es diferente a mi todos somos diferentes aquí nos vemos y en nosotros esa es una primera concepción para poder ir entendiendo la paz la violencia y las soluciones que debe haber la educación para la paz va y la cultura de paz y la educación para la paz tiene que ver sus bases sus fundamentos están en la educación con valores la educación con valores y a veces este concepto lo tenemos como un concepto muy conservador si ustedes quieran que están muy de moda hablar de valores y liberales y no saben qué pues fíjense importantísimos los valores que el ser humano debe de conocer y que a veces los conocemos pero también como los debe llevar a la práctica poco a poco entonces educar por supuesto con valores como justicia social que es esta justicia social o la igualdad o la democracia o la tolerancia o la convivencia la racionalidad el amor a la verdad la cooperación la solidaridad el respeto y la autonomía estos son solo algunos habrá muchísimo más valores y estoy seguro que un solo valor de estos si nos ponemos a platicar de justicia social democracia nos llevaría estas dos horitas aquí pero rapidísimo y a lo mejor nosotros decimos de democracia hay algo de todo ¿qué me vienes a contar? el simple hecho de que yo esté aquí hablando solito a lo mejor no es tan democrático porque qué tal si Mónica dice que yo también participar no aquí voy a hablar nada más porque soy el sabión entonces a lo mejor esa platiquita no es democrática ni es respetuosa y así permanentemente vivimos hasta en casa no voy a insistir mucho eso nuestra forma de educarnos muy tradicional fue aquí mando yo y sus nalgaditas a los niños y fíjense ahora ha cambiado todo eso ahora ya nos dicen tal vez muchos de nosotros o muchos de nuestros hijos pues las repercusiones de ejercer violencia supuestamente educando yo sigo aprendiendo es una educación emocional valores demás comunicación democracia hasta en casa pues todos ellos son valores y en las escuelas también la autoridad de los maestros era nuestros segundos padres y eso también ha estado evolucionando y precisamente la educación por la paz que lo voy a estar perdón insistiendo en una práctica va enfocada precisamente a todos los amigos para donde volvimos a ver porque justo la contraparte de no educar con valores de lo que no es la cultura de paz es justo pues la violencia los conflictos y toda esta violencia que necesita un cambio paradigmático entonces es un día importante muy bien algunos principios de la educación para la paz y aquí bueno allá creo que Mariana también la saludo nos está ayudando a administrar las redes y también la maestra Vero que anda en todo siempre entonces si hubiera alguna pregunta igual a quienes están aquí pues igual o me la citar por un papelito o a los que estamos aquí físicamente presencialmente pues igual también para que no sea tampoco un amigo como digo a mis alumnos luego no quiero cansarlos pero a veces también yo tengo nada de esto quiero hacer esta aportación no pasa nada lo podemos hacer siguiente algunos principios de esta educación para la paz ya decíamos que esta educación para la paz es educar con valores y los valores son universales el trabajo la verdad es verdad aquí y en Rusia pero cuál cuál es la verdad no bueno pues si nos ponemos a filosofar no la llevamos pero sabemos que alguien que dice una mentira es una mentira entonces bueno es importante estos valores y estos principios y entonces los principios de la educación para la paz también lo podemos ya decíamos que la educación educar para la paz debe asumir que hay un conflicto como parte natural de la persona humana si por ejemplo también teníamos estos temas culturales que se tienen que ir desmontando esa familia que perfecta está esa familia que bonita o las escuelas no aquí en este colegio en esta escuela no pasa nada todo es muy padre pues es mentira porque efectivamente queremos negar o invisibilizamos los conflictos los problemas incluso como personas o personas cuantas personas se suicidan a veces por enfermedades a veces o salud mental ¿no? ¿verdad? en la enfermedad pero a veces también porque no saca sus conflictos se los trae o cuantos conflictos precisamente pues rompimientos de parejas etcétera conflictos más fuertes que escalan en el trabajo en las escuelas chicos que sufren bullying etcétera precisamente porque no se saben comunicar o institucionalmente el mismo sistema quiere apagar eso ¿no? no lo dejamos entonces tenemos que educar visibilizando el conflicto concientizándonos que hay conflictos que hay con problemas y que es parte de la naturaleza del ser humano si yo ahorita a ustedes me dicen ay Víctor yo te veo tan padre que no este muchacho se lo lleva re bien no en casa en el trabajo con los compañeros no se que los amigos pero pues el tema es como los vamos a abordar y resolver esos conflictos pero la conciencia porque si yo no soy consciente ni de mis problemas entonces no seré empático seré egoísta seré soberbio y no me importará un trabajo los demás y menos la comunidad y menos lo que pasa en Rusia o en Ucrania entonces eso es relevante también para la sensibilización la conciencia conciencia individual porque entonces la conciencia individual de lo que pasa del conflicto de saber que no nada más yo tengo conflictos también el otro me llevará a lo que se llama la conciencia social no puedo yo estar ajeno a lo que está pasando aquí en mi comunidad de la escuela y en la y en la y en mi comunidad donde vivo o en mi ciudad imagínense por eso hoy vamos a hablar también unas pinceladas de lo que es los derechos humanos y va relacionado con la cultura de paz precisamente porque entonces podemos hablar de igualdad podemos hablar de muchas situaciones y como se podría dar ese respeto pleno en un idealismo si ustedes quieren pero tenemos que ir avanzando poco a poco pero entonces hay alguien que dice pues a mi que me importa pues si respétenme los míos pero los derechos humanos son para todos y si nada más tu te quieres excluir y quieres en tu individualismo pensar en ti pues automáticamente con esa forma de pensar tu mismo ya estás levantando derechos humanos fíjate a caray no somos muy exagerados no, no lo somos esa es la realidad en un mundo donde precisamente educar para la paz valores buscar la igualdad buscar la justicia social buscar la democracia etcétera aunque aunque en algunas cosas a ti me parece adecuado en otras me escandaliza un hombre que ya se religió hasta el 2036 pues dices no es democrático ahí hay violaciones de derechos humanos y ya no quiero andar más porque al final de cuentas también hablo un poquito más adelante en esta parte entonces ya decíamos asumir que el conflicto es algo natural a la persona humana que vive en sociedad pero también educar para la paz implica saber que de geopolítica internacional hay que se oye muy apantallador geopolítica internacional no bueno no es otra cosa de que pasa en el mundo lo que aprendimos en historia lo que aprendíamos en geografía y sus problemas políticos son relevantes importantes sí porque un minutito voy a tomar mi café porque se me enfría está muy bueno yo digo que deberíamos debería charlar aunque sea tomar café aquí a Santa Café aunque sea lo único que hagamos porque con eso ya disfrutamos muchísimo fíjense es muy importante entender la geopolítica porque ahorita por ejemplo a veces caemos en el maniqueiza buenos y malos y detrás de buenos y malos hay algo mucho más profundo que es precisamente la educación para la paz los derechos humanos y muchas situaciones ahorita por ejemplo ciertamente parecía a simple vista nada más con el tema de Ucrania y de Rusia que Rusia está invadiendo Ucrania pero esa es una premisa nada más así en automático si empiezas a ahondar ves que detrás hay una serie de problemas sociales históricos etcétera y sin justificar ninguna de las dos partes pero detrás están por supuesto otras potencias está por supuesto Europa seguramente también China y entonces detrás hay una complejidad de conflictos que es nada más como la punta de la isla entonces es importante luego entender todo esto como nosotros que promovemos la paz y entonces ahí tendríamos que recriminar no nada más a las dos caras de ese conflicto más visibles que es Ucrania y Rusia sino todo lo que está detrás entonces es importante también ver el contexto porque luego nosotros tomamos a veces agendas mundiales en nuestras opiniones a veces en Twitter o a veces con nuestros amigos y estamos generando a veces a veces defendemos cosas que hasta ignoramos como casi siempre como dije entonces es muy importante en este sentido que nosotros conozcamos la historia leamos y en una visión de lo que es la educación para la paz eso es importante entonces educar para la paz los derechos humanos los derechos humanos están cobrando una fuerza y todavía hay personas por ejemplo cualquier autoridad debía de conocer muy bien toda la concepción de los derechos humanos y hay algunos incluso que se dedican a la seguridad que luego dicen no esas comisiones de derechos humanos que defienden delincuentes también la educación para la paz es para los delincuentes también tienen derechos al contrario son los pesos y contrapeos y los equilibrios y entonces es muy importante conocer los derechos humanos porque incluso yo te he visto unos pequeños ejemplos los derechos humanos es todo para tener una sociedad ideal ideal porque precisamente a ver si alguien me quiere ayudar y si no le decimos a la maestra de lo baldiga porque es una una maestraza también pero en lo que entendemos en nuestra dimensión por en lo simple en lo complejo ¿cómo entendemos los derechos humanos? a ver aquí yo se los traduzco para los que están allá yo lo digo en cosa alta denme algunas ideas ¿cómo entenderíamos los derechos humanos? ahí todo el mundo ya es eso adelante es un derecho por el simple de ser humano es un derecho porque lo tienes muy bien muy bien lo tienes de por vida ya está muy bien muy bien ¿quién más? muy bien buena respuesta ¿a ver? ¿a ver? a mí me cuesta mucho el trabajo de educar el derecho de una responsabilidad para mí no no tiene la responsabilidad de educar una responsabilidad así que me cuesta mucho el trabajo de que es un derecho humano por ejemplo es fácil entender que yo tengo la responsabilidad de conteger a las personas que son más débiles espérenme es que lo que pasa es que están nuestros compañeros si te paras por favor y no lo dices gracias perdón pero bueno hay que exactamente y luego también quieren participar no aquí si quieren no me quito 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 hola a todos soy Lourdes Cervantes les comentaba que a mí me cuesta mucho trabajo el separar un derecho de una responsabilidad si entiendo que yo tengo la obligación no es opcional es la obligación de velar por aquellos que son menos afortunados que yo o más vulnerables y no importa si son de mi familia o no si son cercanos o no así fue creada entonces cuando me hablan de derechos gratuitos híjole me hace un ruido tremendo solamente admito la gratuidad de un derecho es decir sin que haya una responsabilidad detrás de aquella persona que por su condición no pueda tener el uso completo de ejercer sus responsabilidades porque también el ejercer una responsabilidad nos da ese sentido de dignidad ese sentido de de ser realmente útiles de ser una diferencia de aportar si yo no aporto y puedo hacerlo así que yo no perdón pero para mí mi hijo dice que yo soy de la generación concreta porque a mí se me educaron por la mirada y en ningún momento he sentido que sea madre en ningún momento en ningún momento he sentido que haya sido mal en ningún momento porque porque el que sabe mal y por algo y si es responsable de mí cuando yo sea responsable mis reglas los haré pero bueno muy bien alguien más a tomar otra opinión adelante por favor si quiere aquí para que nos escuchen también a sus compañeros que están en la aula virtual realmente a mí me cuesta mucho trabajo entender esa parte porque me ha tocado como las personas están violando a una niña de 12 años y después me dicen los derechos del delincuente espérate y los derechos de la niña y nada más resulta por qué razón tiene que defender al delincuente los delincuentes ya saben sus derechos y hasta se burlan ah pues claro que fácilmente los defienden los derechos humanos y eso nos traba como realmente para mí los derechos son para gente recta derecha y una gente que se encuentra debe perder realmente sus derechos ya no son derechos para ellos ellos mismos lo pidieron eso es lo que a mí tal vez entremos en un conflicto pero no lo entiendo pero para mí me cuesta mucho mucho trabajo los valores antes en las escuelas estaban civismo que eran los valores la quitaron motivos por cuestiones desde externas no les convenía y desde ahí no se empiezan a manipular es algo muy aparte pero hablando de los derechos humanos lo que está también establecido es donde ya se desvía y me cuesta mucho trabajo discúlpenme pero es mi forma de pensar pero muy bien adelante Jesús Jesús ahí está no yo lo pago acá si quieres para que desde ahí Jesús ya no vamos a hacer la bocina ahí me viene sí bueno gracias maestro por estar participando apoyándonos con los conocimientos y al respecto del tema de los derechos humanos tenemos que entender de manera muy clara la conciencia de que quien se encarga de ejercer valorar y respetar el tema de los derechos humanos son las autoridades nosotros como ciudadanos somos acreedores es decir somos beneficiados por los derechos humanos que las autoridades ejercen en favor de nosotros cuando se dice que un maleante es también tratado por o sea bien tratado por los derechos humanos no es en sí por el acto del individuo sino que los derechos humanos a partir de un ejercicio de la autoridad es respetar su dignidad humana ya está pagando el delito desde el momento que es detenido trasladado entregado y juzgado y privado de su libertad ahí está pagando su delito con la sociedad el tema de los derechos humanos es para que no sea muy apiorentada su dignidad durante todo este trayecto que les acabo de mencionar en el tema de un ciudadano convencional como nosotros donde entran los derechos humanos pues en el tema donde las autoridades vamos a poner un ejemplo la policía ordinaria estos que transitan todos los días por la calle que el maestro está perfectamente bien enterado y domina el tema a puntualidad la idea es que los policías no ejerzan una violencia excesiva y abusen de su poder y autoridad en contra de nosotros si estamos violentando un reglamento o norma social entonces ellos vienen ejercen su autoridad nos detienen nos llaman la atención sin que abusen de ese poder que ellos tienen eso es dentro de los derechos humanos como defendiendo nuestra dignidad contra un abuso de autoridad me explico es decir nosotros los ciudadanos entonces somos beneficiados de estos derechos humanos que bajan desde las Naciones Unidas aquí a Guadalajara para que entonces el poder de la autoridad no ejerza violencia sobre nosotros como ciudadanos independientemente de que hayamos cometido un delito hayamos violentado alguna norma o regla social ese es el tema de los derechos humanos desafortunadamente maestro hay poco conocimiento y en ocasiones se confunde este tema de que los derechos humanos pareciera que protegen a los delincuentes solo protegen la dignidad humana solamente eso que no se violente más allá de que pague la culpa que ejerció sobre la sociedad esta persona o delincuente según sea el caso maestro muchas gracias gracias si alguien quiere participar de los compañeros y compañeras en Zoom nos hace favor nada más de abrir su micrófono por favor nadie ningún compañero creo que no adelante ay perdón yo quisiera nada más comentarles pues que como decía el primer compañero que participó todos los seres humanos con el simple hecho de ser seres humanos ya tenemos el derecho precisamente a gozar de ese beneficio pero también como decía el compañero Jesús todos absolutamente todos delincuentes no delincuentes victimarios y víctimas yo considero que si las autoridades pues ahondan en esta cuestión de proteger los derechos humanos estaremos más cercanos a una cultura de paz muchas gracias muchas gracias a todos han dicho de alguna manera lo que han dicho de alguna manera tienen razón nadie que esté viendo este tema yo quiero participar yo quiero participar si se puede derechos humanos lo que decía también algunos de ustedes bueno es que no los veamos de manera limitativa la persona por ser ser humano por simple ser persona tiene como derecho humano vamos a decir debe tener la posibilidad de desarrollarse plenamente plenamente hola hola quiero participar todo lo que ustedes dijeron derecho humano por supuesto a desarrollar a la educación a la salud a una vivienda digna a trabajo a todo todo eso y más y entonces el problema es justo y por qué no se logra bueno ese es el ideal y eso son los derechos humanos y todos estamos nada más claro cuando hablamos de gobierno pues todos los gobiernos ¿quién hizo el gobierno? nosotros hicimos el gobierno nosotros pusimos nuestro tipo de gobierno en un estado que decidimos históricamente lo que ustedes quieran el problema y hacia allá nos queremos dirigir o nos debemos dirigir si ustedes quieren de manera filosófica pero esto es muy práctico todos los días tendríamos que pensar así ya de lo demás lo que ustedes me hablan bueno estamos hablando también de las limitaciones que la misma ley pone a las autoridades y de los problemas de impunidad entonces alguien que por ejemplo le violenta sus derechos humanos o un delincuente que trastoca una norma penal pues también las mismas leyes habla de procedimientos etcétera que se tienen que llevar a cabo ¿no? y sancionar de castigarlo porque vulneró también la paz o la tranquilidad o el bien jurídico que tutela el delito pues si ustedes quieren no lo quiero hacer pues tan jurídico porque además tampoco soy así como oh ni me siento este sino una exhala que todos entendamos pero tenemos que entender primero una concepción muy amplia de los derechos humanos eso es lo que yo quisiera que hoy también entendíamos porque si nosotros y para todo ha sido común por ejemplo si no vamos a entrar en prejuicios no es decir que una persona que es pobre tiene que ser pobre toda la vida no porque en términos de la concepción a la luz de los derechos humanos esa persona tiene derecho a no ser pobre bueno ¿y cómo lo va a lograr? esos mecanismos y herramientas son los que se tienen que buscar en todos los ámbitos y nosotros como ciudadanos también tenemos que aprenderlo para exigirlo de las autoridades exigirlo de los gobiernos de gobierno en donde se busque que sean más eficaces etcétera y así me lo puedo entender cada uno de los derechos del que hablemos podemos hablar del acceso a la salud bueno tanta gente no pero no lo tenemos como ver como algo normal eso es una violación a sus derechos humanos y la autoridad tiene que está obligada a buscar respetar en pleno la vigencia en todo sentido en todo momento que beneficie a la persona hasta donde sus posibilidades le permitan pero siempre en términos amplios de los derechos humanos incluso si es una norma administrativa judicial penal lo que sea que afecte a sus derechos humanos que lo limite la persona está obligada a verla siempre en beneficio de la autoridad en beneficio de la persona como un derecho humano siempre que eso también no lo complique oye pasa alguien yo tengo que usar este micrófono para otra cosa hay alguien que ahí está muriendo de aprender se lo doy porque ese interés de los derechos humanos no tampoco sería ya también una exageración pero si su función su actuar desde un servidor público muy modesto hasta un ministro de la superja corte bueno ya no no se trata de hablar siempre de derechos humanos pero si que tengamos esa claridad y esa amplitud y en ese mismo sentido tenemos que educarnos todos también a dar en cuenta que esa es la columna vertebral de la cultura de paz y la educación para la paz si no hablamos de eso vamos a estar pensando que hay gente que tiene que ser delincuente no, ese es delincuente porque primero tal vez se equivocó segundo porque no hubo oportunidades para estudiar se liberaron sus derechos humanos etcétera pero bueno hablar también la educación para la paz implica que hablemos de un mundo multicultural las ideas las ideas y las educaciones estas y las formaciones que ha habido también supremacistas racistas etcétera van contrarias a una educación por la paz que habla de una tolerancia de un respeto de entender que somos diferentes y que incluso como razas como personas como todo entonces es un mundo multicultural precisamente también tenemos que entender que hay empresas armamentistas y en ese sentido también el armamentismo que conozcamos todo el problema del armamentismo cuando hablamos también de educación para la paz tendríamos que hablar del desarrollo como podemos por eso precisamente cuando como es que es algo gratuito decías como va a ser algo gratuito si es algo gratuito el problema es la desigualdad que hay pero precisamente los derechos humanos tienen que ir buscando justicia justicia social buscando igualdad si alguien que es pobre en términos de justicia a esa persona no se le está dando lo que legítimamente le corresponde en derecho y en principios universales y que está pasando pues está pasando que nosotros tenemos que orientar el mundo si ustedes quieren empezando por nosotros hacia donde realmente haya una igualdad o estamos hablando de comunismo no, no, no se trata de eso es muchísimo más amplio que eso comunismo es una análisis de origen ni capitalismo todas esas tienen graves problemas de violación de derechos humanos estamos hablando muchísimo de algo más amplio que eso bien van a arredarme con conceptos filosóficos y el conflicto luego principios de la educación para la paz educar para la paz supone enseñar y aprender a resolver conflictos una vez que pasamos de la etapa de conciencia quien soy yo los niños también tienen que aprender eso los que no hemos aprendido esa conciencia de identificar los conflictos y todo entonces tengo que pasar a enseñar y aprender a resolver conflictos porque ¿qué resuelvo? si no sé ni de conflictos ni tengo conciencia de eso los conflictos son de otros no son no todos de alguna manera debemos de crear conciencia y formar a voy a estar hablando precisamente nuestra primera comunidad que es la familia nuestra segunda comunidad la escuela por supuesto que es la el principal lugar donde se tiene que formar también hablaremos más adelante pues que tiene que haber un modelo educativo orientado no lo hay hay muchísimas limitaciones entonces por supuesto cómo vamos a hablar de derechos humanos de educación para la paz si los modelos educativos están muy mal en ese sentido esa parte de lo decimos por ejemplo algunos que nos quieren impulsar la educación emocional pues sí son tallercitos en la cultura de paz por ejemplo ahorita el modelo educativo son tallercitos y esto es muchísimo más que eso es muchísimo más que eso y entonces para que para que el chico y luego también en las comunidades aquí estamos en una comunidad este es un concepto cultural pero aquí somos una comunidad pero cuantas comunidades nadie les está hablando de educación no hay una educación para la paz entonces y todo esto de que hablamos de civismo de derechos de ciudadanos nada más yéndonos al primer problema que hay de las sensibilidades en las grandes ciudades podríamos dar muchos datos muy fuertes ustedes saben conflictos muy serios que no es una cosa que yo estoy inventando ya lo digo lo he dicho en algunas pláticas el deporte de salario global nos dice en las principales ciudades de cada 10 vecinos 6 tienen problemas entre ellos es un problema gobierno sí puede ser de impuridad de que no se aplique la ley lo que ustedes quieran pero también de formación para la paz de educación para la paz legalidad para yo educarme y respetar las normas más elementales de ese buen ciudadano por eso es importante y entender también que se colapsan quienes resuelven conflictos desde el gobierno hemos dicho muchísimas veces aprender al ciudadano a resolver conflictos pero si no sé no estoy consciente de mi yo porque ni a la escuela me hablaron de esto porque a lo mejor me murieron porque era lo más normal porque vamos a ocultar que había hacíamos bullying porque era lo que pensábamos que era normal las bromitas la violencia contra la mujer todo eso era violencia y sigue siendo violencia entonces la educación es importantísima educar para la paz y precisamente hay que empezar desde la comunidad ahorita escolar en casa otra vez en este trípode en las barrios colonias etcétera a enseñar que hay conflictos se visibilizan y a educar para la paz para resolver esos conflictos tampoco hay dinámicas para resolver esos conflictos los círculos de paz mediadores escolares mediadores comunitarios etcétera y algo que va a complementar de lo que decíamos de los derechos humanos educar para la paz es educar para que se cumplan todos los derechos humanos no pues esto es un rollo muy idealista si pero tenemos que educarnos en ese sentido si no nos educamos y no nos ponemos como el objetivo si ustedes quieren último más importante más complejo más difícil pero al final tenemos que estarlo visualizando porque tampoco merecemos vivir en un mundo de conflictos de injusticia de violaciones graves a los derechos graves a los derechos humanos nada más ver un México donde hay más de 100 mil homicidios donde hay más de 100 mil casi 100 mil desaparecidos miles de personas desplazadas forzosamente de 10 a 15 millones de personas de los 126 que somos que viven en situación de trata de personas porque la trata de personas como tal no es nada más el tema sexual trabajar casi para comer es trata de personas es una especie de esclavismo y eso es injusticia es desigualdad etcétera y eso no significa que esté bien ni nosotros como ciudadanos comunes tenemos que normalizar eso por eso es importante educar para la paz insisto educar para la paz es educar para actuar con acciones en favor de la paz entonces vuelvo a mi yo ah no que lo haga el gobierno pues si tenemos un gobierno muy malito en todos los sentidos en todos los niveles pues si pero eso no significa que todo el tiempo vamos a estar condenados a tener estos gobiernos o a esperar que lo hagan todos los gobiernos por eso es importante educarnos formarnos capacitarnos prepararnos y empezar a acciones para la paz y esto como doy lata con eso cada que que vengo a una charlita una plática a unos 5 minutos siempre les digo oiga no estemos como como las vaquitas guardas nada más comiendo alimentando las capacidades y no hacemos nada por cambiar en casa seguimos igual nosotros seguimos igual en nuestra comunidad igual no hacemos una charlita nada nosotros tenemos que ser los primeros en ir siendo multiplicadores de acciones para la paz porque hemos logrado capacitarnos algunos de ustedes ya son masters ya estuvieron diplomados en talleres entonces acciones no son rollos ni teorías ni cuentos nada más de la paz o es algo romántico no romanticemos la paz la paz es algo muchísimo más amplio es precisamente el cumplimiento pleno vigente de los derechos humanos educar para la paz es una obligación del estado si por supuesto el estado como un todo donde está el gobierno donde está la población donde está el territorio y donde está la soberanía definir al estado como 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 esta parte que es perdón la de una definición jurídica y por tanto debe haber una política pública dentro del modelo educativo o muchas políticas públicas para educar para la paz el modelo educativo está mal si ustedes lo revisan más allá de si quitaron esta clase de civismo pues debe haber toda una currícula tiene que haber desde preescolar primaria la educación básica la media básica la profesional una serie de educación como un eje central porque si estamos hablando de derechos humanos entonces estaríamos hablando prácticamente de todo cualquier materia de la que hablemos tendría que estar tener esta parte de la educación para la paz no es nada más estar eso sería lo esencial tener espacios de paz visualizar visibilizar toda la violencia que se pueda vivir en las comunidades escolares pero pues sí que bonito que sea una escuela donde ahí muy bonito no hay casi conflictos todos son muy bien pero afuera puede ser que estén corriendo muchísimas cosas de sus egresados entonces por eso eso tiene que ser políticas públicas y un eje muy importante en el modelo educativo para que sea algo permanente y generacional los cambios normalmente llevan por lo menos una generación cambios a profundidad de la sociedad también no lo veamos pero hay que empezar y hay que educar para la paz con una visión de paz positiva en el otro taller de abogar ya lo van a ver la concepción de paz negativa como la ausencia de guerra pero lo más importante no es nada más la ausencia de guerra como surge sino hoy lo más trascendente son la paz positiva que es más compleja más amplia y que implica todas las acciones que se puedan o deban hacer para hacer acciones por la paz entonces es aquel chico que posee violencia a veces a veces es broma yo lo digo a ver mis hijos a veces que están ahí peleando es que estoy bromeando cuidado porque llega el momento en que ya es violencia y que ellos empiecen a desarrollar esa habilidad es decir en la escuela y donde se tenga que hacer entonces esta paz positiva con acciones estratégicas en todos los lados y educar para la paz pues es eso también es hacerlo en muchos ámbitos ya lo vengo diciendo yo familia escuela comunidad medios de comunicación grupos sociales ONGs yo les preguntaría ¿lo estamos haciendo? si pero que usted es una ciudadana con una bablerota de paz yo quiero preguntar como gobierno como país como México como yo como el mundo estamos viendo eso que en todos lados hay acciones por la paz que veamos que en la escuela se está dando que a lo mejor los amigos en la familia dicen no en la casa nos ponemos a platicar tenemos nuestra forma de resolver nuestros conflictos yo no lo estoy viendo si hay muchos FNJs que están haciendo su trabajo y hacen con mucho esfuerzo pero yo no veo algo multiplicador amplio al contrario yo si veo un país subido en la violencia cada vez peor lugares donde manda el narcotráfico ya entonces pues no tenemos ya ahí un estado porque el estado para que sea estado como tal necesita tener territorio y si hay un territorio donde ya no el gobierno institucional es que inclusivo no tiene forma de mandar y ejercer sus facultades y sus funciones entonces ya estamos perdiendo muchísimo el lado que se llama el recumplimiento del estado de derecho entonces yo no veo eso mortal así claro aquí en un corto con lo que vamos a ver ustedes muchos de ustedes nos diga ver o muchas de las asociaciones que ustedes representan están trabajando muy fuerte pero esa es nuestra pequeña comunidad comparado con los 126 millones de habitantes con los gobiernos con las poblaciones que están dando un montón de tristeza ver este grupo de ciudadanos escoltados incluso por el ejército abandonando sus tierras sus lugares justicia no puede vamos a ver entonces cuatro pilares de la educación para la paz primer pilar aprender a conocer ya hemos comentado algo de esto aprender a conocer es muy relevante cuando hablamos de educación para la paz precisamente pues sí si yo pienso que mi mundito está muy chiquito etc o que las guerras van allá en Ucrania eso no me va a afectar que además todo nos afecta todo a veces hemos visto no nada más las guerras que son conflictos por supuesto que traen muchísimas consecuencias refuquiados económicamente sino los temas también económicos afectan los derechos humanos sí afecta la paz también así de agujo es esto afecta la paz porque de alguna manera alguien que a lo mejor vivía de eso a lo mejor importaba exportaba ya no se queda sin trabajo entonces a lo mejor etc no tiene que quedarse completamente pobre para que haya una situación a la paz voy en el primero tranquilos tranquilos estoy aquí buscando una nota de refuerzo pero en eso estoy no me no me que quiere decir que están muy atentos entonces el primero es aprender a conocer nosotros tenemos que conocer que el conflicto es algo inerente al ser humano pero hay que ver con el modo de violencia yo hace unos días por ejemplo platicaba con mis amigos de criminología recuerdo incluso cuando cuando muchos funcionarios ni siquiera entendían o entendíamos por ejemplo delitos como el feminicidio la violencia familiar o sea incluso ni legisladores porque en algún momento la violencia familiar tenía que ser se llamaba violencia intrafamiliar el delito y tenía que ser dentro del domicilio y reiterado casi mataban a las pobres mujeres para que pudiera haber un delito y había momentos en que decían funcionarios perdón ministerios públicos decían a ver a ver cómo es eso de que feminicidio pues si hay un homicidio calificado ya o sea cómo entonces vamos a hacer otro delito para la mujer no nada más eso ahora hay una ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y ahí habla de todas las formas de violencia y eso también es a derechos humanos claro y conocer las formas y los poderes entonces cuando hablamos de un primer principio es aprender a conocer me conozco yo como soy y a veces no nos conocemos los conflictos qué tipo de conflictos pues yo decía a mis alumnos formas de violencia no saben ni qué incluso ahora hasta suicidios de mujeres tendrían o de hombres pero de mujeres tendrían que tienen que investigarse con protocolo de feminicidio porque muchas mujeres se terminan suicidando porque han sido violentadas de tal manera silenciosa pero poco a poco de tal manera que se deprimen que se enferman y llega un momento en que se suicidan todo por eso muy exagerado pues si ustedes quieren sí diganme que soy exagerado no importa a realidad de cuentas pues así así es esta situación es importante y las formas de violencia antes por ejemplo me llamamos como algo natural que al hombre no le diera dinero a la mujer etcétera y ahora incluso han tenido que ir a la Suprema Fuerte para reconocer que la mujer que trabaja en casa pues ese trabajo también es un venerado el patrimonio de los hombres luego engañaba a la mujer y le deseo a las chicas también y la infidelidad también es violencia aquí está la ley para que también tengan cuidado cuando venga un chavo que se siente muy galán y con sus mentiras todo es violencia entonces y en ese sentido también en cuanto a dinero y demás tres tipos de situaciones es importantísimo entender precisamente conocer visualizar entonces lo primero es aprender a conocer y entonces educar para la paz es aprender a conocer que se pueda identificar la violencia los conflictos que son los conflictos como son y vuelvo el yo el tú el nosotros el yo como es el conflicto que tipo de conflictos me están en el mundo para poder ir como es el conflicto con las demás personas y entonces cómo es el conflicto que tengo con las demás personas o con otra persona es tú y la otra parte y nosotros qué tipo de conflictos se dan en mi comunidad o en las comunidades etcétera pero además en este tiempo también el tema de los valores la solidaridad hay problemas de violencia en Ucrania no le importa claro claro porque eso también está afectando los derechos humanos entonces tú no estás sensibilizado para la paz ah, es que es una idea romántica salgamos a manifestar, que bueno, sí sal pero es mucho más que eso porque entonces tenemos que vernos en ese sentido solidarios como cuánta gente está sufriendo está muriendo por la guerra pero también por hambre así como tenemos que ser solidarios y sensibilizarnos con lo que está pasando con las víctimas civiles o no civiles porque también dentro de los militares policías, yo no he dado un seguimiento he estado muy cercano a todos ellos con 20 años están parques del sistema y también son víctimas por eso tendríamos que sensibilizarnos de todos aquellos que se les violentan su derecho humano de manera grave porque al final de cuentas también se afecta a la UAS ¿Quién es? las personas que están muriendo de hambre y me voy a hablar de extremo pero basta con las personas que vemos aquí que les desaparece en un familiar hay una violación grave de los derechos humanos o algo más sencillo si ustedes quieren alguien que fue despedido de su trabajo justamente es una violación de los hijos así es de amplio los derechos humanos adelante y la educación para la paz hay dos personas en el Zoom Yaris y Ernesto que tienen la manita levantada no sé si quieren abrir sus micrófonos para que hagan su pregunta hola Vero buenas tardes primero que nada hay otros dos micrófonos abiertos que están haciendo mucho ruido el de María de Jesús y por ahí había otro por favor que los cierren porque no se escucha en casa ¿no se escucha? no sé si la anfitriona nos puede ayudar a cerrarlos ¿no se oye? ¿no se oye? no es que hay otro hay otro micrófono abierto y no se escucha claramente yo tengo una pregunta nos comentabas hace rato ¿no se acerquen esto acá? a lo mejor que acá me se envió otra adelante por favor con la pregunta sí adelante por favor nos comentabas hace rato este concepto digamos jurídico del territorio si nos pudieras repetir brevemente el gobierno que está ligado al territorio y que está ligado al Estado de Derecho eso solamente hablaba un poco de lo que es el Estado y decía que un gran problema que tiene ya que tiene ahorita el Estado mexicano en muchos Estados es que no hay gobernabilidad en muchos territorios entonces que ya se está vulnerando el Estado como muy fuerte y eso es una vulneración grave a la paz y a los derechos humanos en virtud de que un Estado se compone por su soberanía su gobierno su territorio y su población y si ahorita ya hay alguien que está haciendo actos de gobierno como un gobierno paralelo pues es gravísimo lo que está pasando eso es y les pediría a los demás también que no se preocupen pueden escribir sus preguntas y ver la paz aquí en un papelito o algo voy a tratar de un poco más recio porque me faltan miren voy en la diapositiva 6 y tengo 22 entonces vamos para adelante compañeros de presenciales y por Zoom les pasen los grupos las diapositivas para que tengan el material y por ahí teníamos otra pregunta de compañero Ernesto por Zoom compañero si quieres prender tu micro no se apure ya les comentaron lo del problema del auto ah ok muchas gracias bien entonces este aprender es la persona como logra la persona cualquier persona sobre todo hablando de chicos y nosotros entender que vivimos en una sociedad y crear conciencia de ese de mi yo que el niño también o la niña crear su conciencia como un ser que precisamente vive en un mundo y que evidentemente debe vivir con dignidad y desarrollar todas sus capacidades entonces oye pero si no vive con dignidad debe vivir el deber ser no tampoco es el rollo filosófico sino debe vivir porque entonces es importante también su mentalidad su conciencia para decir no yo debo vivir con dignidad para buscar y en la educación esto es lo importante acuérdense que la educación es un tercero constitucional etcétera plantea la educación científica como una educación que busque precisamente que el ser humano vaya desarrollándose plenamente y no tenga estereotipos de que soy pobrecito ya tengo que ser pobre voy a vivir pobre toda la vida no romper esos estereotipos y es parte también de aprender a conocer y este aprender a conocer precisamente desarrollando todas sus capacidades todas sus capacidades y luego aprender a hacer son precisamente indisolubles si yo aprendo a conocer también tengo que aprender a actuar acciones etcétera todo ese desarrollo que voy a tener o que debo de tener pues que me permitan desarrollarme plenamente como ser humano y precisamente en el respeto de mis derechos humanos si no los tengo pues también buscar respetarlos de los demás y entonces cuando yo tengo una educación con valores no quiere decir que tenga que ser a fuerzas alguien mira es un revoltoso no estoy luchando por la igualdad por la justicia por la democracia por todo lo demás porque eso a mi también me implica que pueda vivir en un mejor lugar donde se me respetan los derechos humanos pero yo también busco que se respeten los de los demás porque yo no concebiría alguien que nada más piense con él ya lo dije al principio ya dije esa crítica el egoísmo es decir el individualismo no cabe en una educación por la cultura de la paz ni en la cultura de la paz ni en el respeto de los derechos humanos es mucho algo mucho más amplio ya lo dije el tercero aprender a vivir juntos todos si ven estamos relacionados por eso yo ese trípode me gustó muchísimo yo tú nosotros yo quién soy cuál es mi conciencia cuál es mi dignidad cuáles son mis derechos humanos ah pero también el otro tiene derechos humanos y el otro también necesita de mí y yo necesito de él y es diferente a mí etcétera y el nosotros vivir juntos ah los conflictos el respeto la tolerancia somos diferentes pero nos necesitamos y necesitamos y como somos diferentes también la tolerancia hay problemas cómo los resolvemos aquí había una pregunta algo que brinqué soy bueno para brincar de una cosa a otra mande la voz no tenemos el título cómo no era mire aprender a conocer aprender a hacer aprender a vivir juntos yo tú nosotros y por eso precisamente el aprender a vivir juntos implica cómo resolver los conflictos conflictos siempre va a haber pero cómo se resuelven esos conflictos y precisamente es una buena tarea pero los seres humanos van a valorar las cualidades del grupo a la que pertenecen y precisamente terminar con los prejuicios eso que decía no es que el pobre es pobre los pobres son flojos son prejuicios y esos prejuicios son juicios anticipados y esos prejuicios se convierten luego en barreras culturales los pueblos las personas indígenas tienen esto son puros prejuicios y son prejuicios culturales y luego generacionales entonces la educación por la paz tiene que romper ese tipo de prejuicios y por último aprender a ser persona la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento de juicio de sentimientos de de imaginación es decir todos los seres humanos tenemos no son gratuitos no son gratuitos no eso es una concepción falsa los derechos humanos tenemos la la dignidad para y como derecho humano el derecho a que me pueda desarrollar plenamente y y el estado tiene que brindarme todas las condiciones para hacerlo oye no lo hacen bueno en ningún en ningún país al 100% tiene respeto pleno a los derechos humanos por muy bien que se viva por mucha calidad de vida que haya pero eso no significa que se pierda de vista el fin el objetivo eso no se debe de perder para que en todos los rincones y en todos los ámbitos permanentemente se esté buscando un avance hacia el respeto pleno a los derechos humanos y deba haber esta educación para la paz permanentemente en todos los sentidos etc dice la declaración adversaria de los derechos humanos en su artículo 26 en relación a esto en el inciso 2 de la educación y esta declaración pues es de 1848 de la 1 dice tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre o humanos y a las libertades fundamentales favorecerá la comprensión la tolerancia y la amistad entre las naciones y entre todos los grupos étnicos y religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades para el mantenimiento de la paz eso traduzcanlo a las personas también cualquier persona no va más a los grupos bien ¿qué bases debe haber para la educación para la paz? uno ya decíamos muy al principio la conciencia y el autoconocimiento las diferencias con el otro y la inclusión entonces lo primero es hacerme consciente de mí de mis derechos humanos de mi persona con mis posibles virtudes y defectos y la posibilidad de el simple hecho es como cuando esta interacción ¿no? esta interacción con las relaciones humanas de la sociedad pues esta interacción me da pues obviamente es cierto naturalmente va a haber conflictos o lo que ustedes quieran pero esta interacción precisamente implica también que yo crea conciencia y que hay un autoconocimiento las diferencias con el otro y los otros pero precisamente de ahí surge la inclusión así como ahorita la compañerita que llegó ahí se incluyó llegó y le pudieron haber dicho sácate para allá porque aquí ya vemos ya cuatro y a la vez vete a la mesa de allá pero ahí está incluida yo no sé si es el grupito de diario que se sienta ahí no lo sé sin embargo esa es un ejemplo muy claro de la inclusión no son igualitas ahí las compañeras que están sentadas no son igualitas sin embargo se incluyeron muy bien se hermanaron y se sentaron las cuatro o las cinco ahí entonces precisamente la inclusión es esta forma también amplia de entender al otro a los otros y en el respeto y ahí y bueno si miramos a los ejemplos y a las acciones por la paz podríamos desde detectar cosas tan sencillas como varios chicos en el primer día de clase hablando entre ellos y a lo mejor un chico por allá y otro chico por allá por acá pero a lo mejor eso se repite el día de mañana la siguiente semana y eso no está bien la inclusión y de igual manera puede estar pasando en nuestro área de trabajo el compañero que a lo mejor nadie quiere y no lo incluye porque se le parece diferente entonces no hay entonces ¿cuál es la educación para la paz? no, pues ellos ya están muy viejotes o muy viejotas ¿quién nos va a educar? por eso hablamos de todos los ámbitos de educación para la paz o como dicen algunos y ya me lo pegaron a mí también cuando de alguna cosa pues yo ya estoy más allá del bien y al mal o sea ya estamos esperando morirnos ¿ok? ¿no? y entonces así como ya no quiero aprender nada no, espérate, espérate todavía nuestra generación tiene mucho por hacer ¿no? porque además más de ratito habrá una diapositiva que dice que la educación para la paz precisamente para romper estos esquemas mentales que tenemos imaginarios tiene que pasar a cuestiones prácticas entonces la mejor forma la mejor forma de educar es el ejemplo si nosotros en casa nos llevamos peleando y todo lo que ustedes quieran pero no logramos resolver nuestros conflictos nuestros hijos van a crecer así dañados, etcétera y en la escuela igual no es que los chicos grandes son los que se pelean y mira pues hasta parece como el box aquí que tenemos en la escuela de gratis ¿no? el cinito no sé pero todo eso son ejemplos negativos de paz o bien de violencia son ejemplos de violencia que debe haber acciones para resolver entonces son las acciones las acciones son importantísimas y bueno la intrusión algo que debe buscar todo esto de lo que ya hablo pues hablo como objetivos pero en realidad cada uno debe tener en un modelo educativo si hablamos de la escuela pues acciones estrategias dinámicas permanentes para desarrollar las habilidades de los educandos y si estamos hablando de una comunidad en un barrio si estamos hablando de la comunidad en su trabajo si estamos hablando de la familia de todas debe haber unas estrategias y dinámicas ¿cuáles? hay muchas hay que ir revisando tiempo no nos daría pero por ejemplo aquí yo quería dar una cosa por ejemplo desarrollar habilidades para escuchar para escuchar precisamente los mediadores es una de las primeras bases y habilidades que les desarrolla es escuchen luego pensamos que los mediadores somos precisamente los maestros y hay que estar abrí y abrí como tal vez esté haciéndolo yo y la primera habilidad al mediador es usted no va a ir a dar recetas usted cállese escuche sea empático para escuchar ¿no? una de sus compañeras quiere participar adelante si quiere escoger ahí en esos momentos tenemos un conflicto yo trabajo en Cultura Clasomulco si se escucha tenemos un conflicto tenemos una escuela de ballet que se acaba de crear en una zona un barrio conflictivo la escuela está nueva apenas se van a retomar las actividades en las clases pero la escuela ya está desmantelada ya no tiene luz ya no tiene entonces precisamente hoy estábamos tratando ese tema una estrategia para la cultura de la educación para la paz ¿no? ¿cómo le vamos a hacer? o sea no puede ir la Guardia Nacional no puede ir o sea tenemos que tener seguridad pero ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿sí? o sea ¿cómo vamos a educar a toda la comunidad alrededor si esa escuela es para ellos? entonces si tenemos esa esa duda ahorita ¿no? y bueno permítame el director de la escuela de ballet pues es el papá de Isaac Isaac es este un alumno destacado ¿verdad? entonces decimos a ver ¿cómo le vamos a hacer para educar a todos los chavos que andan ahí robando ¿no? porque ya están a punto de robarse la bomba ¿qué hacemos? la bomba de agua y cables y todo está desmantelada ya la escuela entonces yo quiero preguntarle a usted a quien guste que me dé alguna estrategia para poder educar ¿sí? con una cultura de la paz a esa comunidad exacto gracias bueno voy a dar si me ayudan yo le agradezco mucho voy a avanzar un poquito porque si no no y yo tengo que seguir corriendo a las 8 simplemente si alguien también tiene alguna pregunta algún comentario igual puede apuntarme bueno porque si no bueno diría esto al final de cuentas precisamente hablamos de educación con valores alguien también puede ahorita detrás de las montañas decir ay maestro eso que se está diciendo pues sí se oye bien bonito pero ya vengase la realidad ¿no? no es la bombulco la corona porque luego se hace público ¿y qué va a pasar? bueno ahí precisamente yo sugería primero esto que ya tú lo traes claro hacer una juntar toda la colonia hablar de la importancia que tiene esto precisamente no nada más en un taller varios talleres y obviamente ya si hablamos en términos de seguridad pues yo sugeriría hacer un plan desde chico hasta grande un plan que yo hablo por ejemplo de intervención primero de pequeñas sensibilidades ¿no? y luego pequeñas infracciones este generar todo un plan específico para incluso para el punto para que se prevenga la posibilidad de que pueda hacer volver a hacer este pues ahí robado que haya robos y demás puede hacerse muchas cosas si se puede hacer muchas cosas pero justo es el mejor ejemplo de entender una sola cosa la educación para la paz que tiene que ser el fundamento si tú me dices vamos a ver a ver a esos muchachos que andan robando y vamos a educar para la paz pues a lo mejor faltó que esos chicos se educaran para la paz ¿no? entonces pero la educación para la paz es el comienzo ya de lo demás o sea si alguien por ejemplo yo aquí veo a Joaquín aquí veo un compañero también de seguridad pues me puede decir ay Víctor esto es muy romántico ¿no? porque en términos prácticos también hay expuestas y también hay soluciones porque precisamente ahorita nos tocó este tema pero precisamente podemos hablar de aquí hemos venido a platicar también el curso de actualización de gestores de paz que si no creo Joaquín si estuvo no sé quién no es de quién hablamos de el método que es hablar de una metodología orientada a la solución de problemas y entonces ahí se revisa todo se hace un diagnóstico y se hace propuesta de solución muy bien voy más adelante de todas maneras uno les pediría que me apunden todas sus preguntas sus comentarios y yo me comprometo a contestarlos etcétera y entregárselos allá o subimos a la plataforma que nos manden al chat o como sea no hay ningún problema pero ese es mi problema a veces que me voy con unos rollazos bien bonitos y luego las cosas importantes que venía a decir luego ya no alcanzo a decirlas pero bueno ahí voy ahí voy no, no y está bien y qué bueno los ejemplos también pues nos ayudan habilidades para escuchar a mí me llegó a pasar muchas veces de repente llegaban personas con cobritos sociales etcétera en alguno de mis cargos y yo ya estaba dando la solución oiga esto y esto y luego ah y luego ya después me voy a dar cuenta chispas yo estaba aquí ya hablando no sé qué y no vayan a eso entonces a veces y lo digo por mí que yo he ido aprendiendo no sabemos escuchar otras veces conflictos sociales por ejemplo que se me tocaron ahí en mi último trabajo y a veces me ocupaba dar soluciones me quedaba callado dejaba que las personas se desahogaran y ya llevaba el momento desde que a lo mejor hubo una cosa oiga pero con lo mismo que a veces decían las personas se resolvieron los conflictos entonces yo mi experiencia sé cómo señor público me ha me ha ayudado mucho aprender a escuchar porque como todos tampoco sabía escuchar y todavía sigo aprendiendo a escuchar no quieres ya lo sé todo no la comprensión cuando a ti te ha pasado algo cuando tienes algunas vivencias tus experiencias te ayudan mucho a comprender a los demás pero a veces no tenemos esta sensibilidad de comprensión y entonces esa es una primer barrera para poder aprender a la paz educar para la paz implica también aprende a ser comprensivo que sensibiliza a veces nuestros hijos cometemos muchos errores con los hijos y tampoco vengo aquí a tratar de educar para ser mejor padre pero ahí vamos a ver todos nuestros hijos pues sí que bueno que les pueda dar mejor vida que la que nosotros a veces no tuvimos pero hay que educarlos a sensibilizarlos con la grupos vulnerables la pobreza etcétera incluso hasta hasta de sus mismas cosas ¿no? aprender a dar porque esto les ayuda a sensibilizar ¿no? a sensibilizarse a ver que aunque a ellos no les falte nada hay a muchos que les falta mucho y eso también es educación en el tema de los derechos humanos y de educar para la paz la comprensión entonces precisamente cuando cuando educamos y no nada más en casa en la escuela en todos lados en una educación egoísta yo tú y entonces los demás te merecen y eso ¿qué origina? conflictos entonces es importante eso el respeto el respeto a todas a todas las personas por eso este tipo de los prejuicios aunque no lo digamos enfrente mira que personas así esas asadas esto son juicios premios pero eso es importante también entender esto de los prejuicios visibilizarlos y educar para romper los prejuicios porque faltamos al respeto aunque la persona no sepa pero le estamos afectando su dignidad y entonces pues obviamente eso violenta derechos humanos violenta dignidad de las personas y al final es un conflicto porque cuantas veces por esta falta de respeto de tolerancia de comprensión pues los conflictos se generan y crecen entonces educar para la paz parte de eso parte de eso luego el aprendizaje de habilidades socioemocionales por eso cuando hablábamos nos conocemos nos conocemos o no nos conocemos tenemos conciencia de como somos pues la educación emocional es importantísima el próximo jueves vamos a hacer una conferencia ahí les mando el link y todo de un experto en educación emocional precisamente para que sigamos desarrollando nuestras habilidades yo no me imagino hay gente que me dice no yo soy un mediador ay pues como le harán o sea hay otros que te impresionan dices no esa persona con el simple hecho de sentarse simpáticas al escuchar como decimos comúnmente tiene carisma ya con eso me gana o negociar o al final de cuentas también mucho de la educación para la paz implica mucho la negociación entonces esta parte mira no me concedió lo que yo deseaba pero me trató muy bien me voy muy contento con eso ya no tengo más ya mi conflicto adiós entonces eso es educar para la paz pero es importante conocer y controlar nuestras emociones por ejemplo yo me di cuenta al tiempo que que éramos muy a punto de adolescente de chavo y fui creciendo y la otra es que daba una impresión yo creo que todavía de 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 ser a veces a chicos que luego compañeros o compañeras tú cuando llegaste aquí me caía el recuerdo pero por qué pues te habías muy presumido venías de un mendigo borracho de que te podía presumir no literal allá en mi pueblo donde estudiaba secundaria de la prepa pero yo no me daba cuenta yo no me daba cuenta tal vez mi misma forma de ser entre tímido quería demostrar lo que no era pero realmente en mi corazón y en mi forma de ser había otra cosa pero yo en mi impresión era otra y con eso fíjense sin saberlo yo ya tenía originado conflictos que ni quería entonces yo me di cuenta de esa parte y dije tengo que cambiar tengo que cambiar si no eso me va no me va a originar me va a cerrar puertas no me va a dejar crecer como persona y demás entonces así como eso puedo dar ejemplos de lo que yo he ido viendo en mi vida lo que he ido viendo en mi vida y que me ha ayudado a mejorar como persona antes que como que como profesionista como alguien que tiene una actividad como todas y como todas entonces estas habilidades socioemocionales no las conocemos yo no lo digo en tono mal cuando decimos que nuestra educación fue diferente y no quiere decir que estuviera mal o bien pero hay nuevas formas de educar yo mismo por ejemplo no me faltan las ganas a veces de darle unas nalgadas a mis chiquillos y ya no se las doy trato de dialogar trato de revisar trato de ahora que están metidísimos en los videojuegos más bien con eso trato de irlos ah que paso con esto no ah ok entonces te vamos a dejar descansar unos días con esto y trato incluso de la forma de dialogar y de comunicar y no digo que sean de los detallitos que he ido a pedir y ahí voy motivarlos y que vayan viendo que identifiquen también sus emociones etcétera entonces esto es muy importante para todo y la comunicación asertiva dije y no era lo que quería decir la comunicación como es mi comunicación y vuelvo otra vez a las parejas vuelvo a casa vuelvo a hijos que nunca hablaban con su papá papás que nunca hablaban con sus hijos parejas que no hablaban entre ellos en las escuelas también entonces todo esto tiene que por eso hablamos de algo macro pero empezando por lo micro por el yo y el modelo educativo que tiene que revolucionarse en un sentido de educar para la paz como un eje así central y de ahí dinámicas estrategias etcétera porque además cuando hemos hablado aquí que una forma de prevención bueno en otras pláticas no voy a comunicar una cosa con la otra una forma importantísima de prevención seguramente este ejemplo que nos pone nuestra compañera en Tajo Múnico es que hay un problema de desintegración no hay redes ahí de vecinos si hubiera redes es más difícil que la delincuencia donde hay redes vecinales fuertes cuando hablo de esta empatía de esta comunicación asertiva de esta red ¿cuántos chicos hacen su red de amigos desde la cuando yo conocí unas amigas desde el kinder y ya eran todas unas profesionistas y se han llevado de una manera maravillosa y así como hay ejemplos negativos de este tipo de situaciones por falta de comunicación asertividad etcétera todas estas cosas que hemos dicho que no deben de existir pero que la educación para la paz tiene que ir rompiendo hay ejemplos muy positivos de nuestros amigos de primaria de secundaria que ahora son redes importantes sociomunacionales y redes de apoyo también el ser humano no nada más su primer red de apoyo que es su familia sino los diferentes redes de apoyo que en educación para la paz implica todo esto que hemos estado platicando o sea tiene valores respeto tolerancia comunicación nace de ahí y eso tiene que romperse los esquemas pues ya salida de la escuela bueno aprendizaje con elementos comunes entre personas que nos identifica si somos diferenciados pero cuáles son nuestras coincidencias como personas como grupos como donde estemos viviendo donde vivimos donde estamos que nos es que yo a mis vecinos no los quiero si pero importa más la paz de tu comunidad entonces exacto entonces tiene que haber la colaboración este aprendizaje de elementos comunes y la construcción de relaciones humanas enfocadas a los derechos humanos y la paz por eso hoy las ciudades se han convertido precisamente en algo complejo pero se han roto también esas relaciones que las pequeñas comunidades todavía existen yo por ejemplo me acuerdo de chiquillo y no